Más allá del grupo de ciudadanos que irrumpió violentamente en la empresa Codevi de Capital Dominicano instalada en territorio de Haití y de un falso ataque que se promovió en las redes al consulado dominicano, es momento de saber cuál es la realidad del intercambio comercial de las relaciones sociales que se dan en las provincias fronterizas dominicanas con nuestros vecinos y para esto nos acompaña el periodista y profundo conocedor de temas fronterizos, Varga Vila Riverón. Bienvenido, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Saludos Miralba, saludos a usted, saludos amigo Cavada, país y mundo. La situación en la frontera está en relativa calma con un amplio dispositivo de seguridad de nuestras fuerzas armadas que ha sido reforzada ante los últimos acontecimientos que se han estado suscitando en el vecino territorio de Haití. Mucho se ha hablado de esto que ocurrió en la zona franca del parque industrial del grupo Codevi, que comenzó a operar en el año 2003. La realidad es que no fueron miembros de bandas los que rompieron a este parque industrial. Se armó una trifulca interna entre trabajadores de este parque industrial, que en su mayoría son de nacionalidad haitiana. La zona franca al día de hoy tiene una matrícula de colaboradores de 18.800 empleados. El 90% son de nacionalidad haitiana, el 5% de nacionalidad dominicana y el 5% restante de otras nacionalidades. Todo inició cuando se produjo la hora de almuerzo y ocurrió un choque entre miembros de las distintas naves industriales, porque ellos salen por el portón front. El aviso del lado haitiano, desde la premura, puede darse, suscitarse cualquier cosa, ya que esto está descartado de plano, que haya sido miembro de las bandas como círculo, como se informó al principio, que rompieran las instalaciones. Obviamente que en medio de este caos y desorden, algunos de esos mismos colaboradores aprovecharon y saquearon algunas naves industriales y también el área de la despensa de donde están los alimentos de este parque industrial. Ya, hay que decir, bueno, ahí está la muestra de, bueno, la precariedad con que se vive del otro lado. Y hay que decir, y Varga Vila podrá confirmarlo, pero nunca había escuchado en los años que lleva Codevi. Tú lo planteabas cuando se había creado esta empresa maquiladora en la frontera. Creo que es una de las cosas más importantes y bellas que se han hecho, por llamarle de alguna manera. Lo he visitado en varias ocasiones, el empleo que da y cómo del lado haitiano, hay que decir, esa gente viene todos los días a territorio dominicano o pasa a territorio dominicano, trabaja, sale a almorzar. Aquello es una cosa inmensa de Pazola porque todos o la mayoría tienen Pazola, almuerzan de su lugar y regresan a terminar su trabajo. Recuerdo que una vez le pregunté a Fernando Capellán cómo eres, me dijo, perfectos trabajadores, se les paga diario en su moneda, porque así lo piden. Y cuando uno visita el lado haitiano, ve cómo ellos han invertido su dinero del lado haitiano y tienen mejores condiciones y tienen acera, tienen contenedores, tienen de todo, a diferencia del resto de Haití. Por eso siempre se ha puesto de ejemplo esta manera de trabajar este modelo, gracias Varga Vila, de trabajo que permite exportar tanto por el lado dominicano como por el lado haitiano bajo una ley que existe que se llama HOP, que obliga de alguna manera al gobierno estadounidense a comprar lo que producen del lado haitiano, en esta zona franca sobre todo, para venderse allá. Y hay ahí establecidas grandes marcas, productoras de ropa sobre todo, que se comercializan en todo el mundo y en territorio estadounidense. Hasta ahora es el primer gran caso así de esta naturaleza y creo que está dado sobre todo por la presión que tienen los haitianos de su lado, las precariedades con las que están viviendo aún hayan mejorado sus condiciones, están pasando hambre, tienen apagones, pasó ciclón, todo lo que sabemos que sufrimos de este lado, también con las lluvias, etcétera. Ahora, Varga Vila, en el resto de la frontera, hablaba ahorita del comercio bilateral, se han mantenido abiertos los mercados binacionales. En tu opinión, ¿cómo está la situación a lo interno? Hablaba también de declaraciones de uno de los líderes de las bandas que alertaba al primer ministro Ariel Henry que no dejara que los niños fueran hoy niños y niñas a las escuelas en el inicio del curso escolar en Haití. ¿Tu opinión del camino que debe llevar Haití para arreglarse? Sí, gracias, Cavada. Antes de eso, una observación sucinta con relación al parque industrial Codévi. Está en terreno haitiano una parte y en terreno dominicano otra parte. O sea, es un concepto, un modelo de establecimiento de parque industrial binacional que ha dado resultados muy positivos en la frontera norte del país. Porque inmediatamente se genera esa amplia cantidad de empleos. Esos haitianos no tienen que venir a territorio dominicano. O sea, en el litoral norte y regresan la peligrosidad y los altos niveles multidimensionales que ha alcanzado ya la crisis en Haití, que no se inscribe a una situación meramente política. Ya ha alcanzado rivetes humanitarios. Porque más de 5 millones de los 11 y tantos habitantes de Haití están sufriendo inseguridad alimentaria. Están prácticamente en una situación de hambruna. Y como usted bien señalaba al principio de la introducción de este tema, que si se cierra la frontera sería mucho peor la situación. Porque el único oxígeno que le está llegando a los vecinos haitianos es procedente de la República Dominicana, con los alimentos y también con el combustible. Porque ya la situación se ha tornado muy grave, gravísima, lo que está pasando en el vecino territorio de Haití. No hay al día de hoy la más mínima condición de seguridad, de tranquilidad, de paz. Es una crisis ya que no tiene parangón. Y ante esto se hace necesario más que nunca ahora una intervención integral de la comunidad internacional que no solo se limite a la parte de una ocupación militar. Porque en los últimos 20 años, las últimas ocupaciones, las dos últimas, 1994 y el año 2004, los resultados no han sido halagüeños. Estas décadas han sido de fracasos en fracasos por parte de la ONU, por parte de los Estados Unidos, por parte de la propia organización de los americanos. Y ahora esto que ha sido tan tímida, la reacción y la intervención, el apoyo por parte de la comunidad internacional para reconstruir al vecino territorio, que es un tema de reconstrucción que se requiere ahí. Al día de hoy, la mayoría de los hospitales han tenido que analizar sus operaciones porque no están recibiendo combustible. La principal termina del petrolero, la reforma de la ONU, la RUC está tomada por Jimmy Chévisier, barbecue del líder de la banda del G9 al FAMI, que está ahí atrincherado, que le ha declarado la guerra públicamente al primer ministro Ariel Henry. Y este gobierno débil, deficiente, carente de respuesta, frente a un poderío amplio de las pandillas y de una clase política que no logra ponerse de acuerdo porque no hay una sola cabeza que esté de acuerdo todos quieren ser presidente todos quieren dirigir los destinos de haití de una nación que no está en la pátrica condición de esta cual se ha estudiado y ha llegado a la conclusión de que un proceso de reconstrucción haití conllevaría alrededor de 10 años con un fideicomiso pero hasta el día de hoy no existen países interesados a excepción de china que una ocasión estuvo para apoyar este proceso china tenía la intención del 2017 de invertir 30 mil millones de dólares pero lo quería manejar ellos mismos el gobierno de china y haití no aceptó esa condición para a 10 años retornar esa inversión sin embargo esto fracasó o sea al día de hoy el panorama es bastante sombrío no hay una visión a corto y mediano plazo para solución frente a ti y esto está repercutiendo ampliamente en términos negativos para la república dominicana ya que somos una isla que compartimos ambos países así es bueno ahí la opinión y el análisis de vargavilla de verdad que es preocupante y has presentado temas importantes bueno esta voluntad que tenía el gobierno de china hay que decir que haití creo que tenía relaciones con taiwán y eso imposibilitaba un poco también independientemente de lo que plantea que china quería manejar ese presupuesto de los 30 mil millones de dólares para invertir en haití a través de un fideicomiso y hace dicho claramente que se trata de una intervención y no de una ocupación y quizás la intervención pueda resultar una palabra dura pero no lo es intervenir algo no quiere decir sustituirlo no quiere decir ocupar y sacar no no es intervenir creo que ojalá la onu haya aprendido de los fracasos anteriores de sus ocupaciones como bien ha dicho vargavilla de un dinero que al final por toda la burocracia de las naciones unidas no se invirtió donde era ni como era y ahí está la realidad haitiana ojalá ojalá hayan aprendido de esta experiencia el resto del mundo lo ha dicho hay como una fatiga diplomática porque todo el mundo ha invertido dinero o ha entregado dinero a haití ha donado dinero algunos lo han dicho y no lo han hecho y como pasó cuando el terremoto otros y lo han dado y al final no ven ningún tipo de resultado y eso crea una fatiga crea también un compromiso con en la sociedad de canadá tiene que explicarle al pueblo porque dinero que saca de su país para invertir en en haití lo mismo francia independientemente de la deuda social e histórica que tengan con haití creo que haití durante cierto tiempo mientras existió petrocaribe también se sirvió de eso también lo dilapidaron e hicieron de triquiñuelas hicieron de todo con petrocaribe y habrá que ver cómo se ajustan a vivir en convivencia con esta esta zona del caribe entender que aún cuando son un país diferente a toda el área no hablan español hablan creol para colmo inventaron su propio idioma pero están en este conjunto de naciones no hablan inglés no no pertenecen a los francófonos a los anglófonos o sea es es un pedazo de áfrica siempre lo he dicho en el caribe y como tal tenemos que entenderlo si ellos al final deciden que van a componerse como tribus y bueno hay que respetárselo si quieren pero lo importante es que den el paso para esa conformación realmente ojalá así sea y sea para el bien de los haitianos y de este lado de la isla para república dominicana